Pues empezando el segundo día de la Mega XP, ha sido una madriza el día de ayer. No me dejarás mentir, tuviste un montón de gente, ¿verdad? Estuvo lleno, todo el día. Pero bueno, no he presentado, estoy con Carlos David, él es el creador del juego de Weapon Wars. Si se acuerdan del video del año pasado, pues estuve presentándolo y ahorita estamos otra vez aquí viendo su juego. ¿Cómo te ha ido? La verdad es que increíble, lo que más me gusta siempre es divertir a las personas y creo que todos han pasado un gran tiempo jugando y pues presentando también Zahkab, que ya viene pronto la campaña. Ah, y ahorita quiero hablar con los de Zahkab también porque se ve interesante. Pues aquí estoy. ¿Tú estás desarrollando? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, es Omar y Zahkab, pero Omar no está. Ah, exacto. Ah, pues entonces ahorita vamos a hablar de todo eso. De entrada Weapon Wars es un juego que ya habías sacado, este... Sí, el Kickstarter fue de los proyectos que hiciste. ¿Cómo se ha vendido después del Kickstarter? La verdad es que ha tenido una recepción increíble, les gusta a todos, es muy fácil de jugar, pues es muy dinámico, ¿no? Bueno, ahora estamos intentando presentar la expansión de los jefes y pues estamos dándole un twist al juego que creo que siempre estaba más padre incrementarle al juego más. Sí, claro, o sea, las expansiones cuando el juego es bueno y le metes más, pues siempre es chido darle un toque de variedad que te lo va mejorando, ¿no? Y le da más vida a un juego que si ya te diviertes, pues vale mucho la pena. Exacto. Algo que vi hace poco en tu Facebook y no sabía, ¿los haces a mano, wey? Ajá, ahorita... Es que para asegurarme de que la calidad sea premium, pues estoy haciendo a mano y pues la verdad es que, pues como diseñador, pues siempre me tocaban las... Perdón, no sé si me vale decir coserías. Sí, échale. Las bodas de estar ahí cortando con el pute, pues ahora otra vez estando ahí con la universidad cortando mi cartoncito, pero la verdad es que es algo que amo, entonces realmente me apasiona que las personas se lleven un producto de calidad. Qué chingón, para que vean los que se han llevado el Open Wars, que es un trabajo artesanal, que hay pasión de por medio, no nada más es el producto que se está vendiendo, entonces te felicito por eso, la verdad se me hace muy chido que tengas eso. Y precisamente ahorita que mencionaste ese cafo, yo recuerdo que hace un tiempo dijiste que estabas cocinando cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cuéntame, wey. Pues, este, tengo dos juegos en mi espera, o sea, como diseños míos, que uno es el vuelo del TARDIS. ¿Del TARDIS? ¿El TARDIS? No, no, no. Este, pero estoy rediseñándolo todavía. Y, este, estoy haciendo un juego de ajolotes chistoso, que se llama Storm the Castle. Ajá. Está chistoso y lo padre de ese juego es que el tablero tiene como engranes que hace que se mueva todo. ¿Qué chingón? Esto suena bastante interesante. Este, ya ver, ahora platíquenos de Zadka, que también estás involucrando en esto, entonces. Pues, Zadka es un juego diseñado de un polomar, cuando elito, así pues, este, él lleva desarrollándolo más tiempo que yo con Weapon Wars. O sea, yo cuando me metí a Weapon Wars, fue como hace dos años, o sea, lleva ya tres años, o sea, lleva tres años más o menos desarrollándolo. Y, desde la primera vez que lo jugué, hasta hoy, que lo tenemos como ahora, como yo, y jugándolo, pues, es demasiado diferente, pero más chido. O sea, le ha metido demasiadas cosas que lo han sumado. Y, pues, estamos, este, tal vez, este, no le vamos a poner como, yo ya no le voy a meter mano, pero queremos ver para meterle mapas y expansiones. Oye, qué chido, ¿Zadka ya está a la venta o es Kickstarter? No, 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 vamos a sacar el Kickstarter. Ok. Entonces, estaría chido que la jugaras en algún momento para hacer una reseña. Claro. Y, pues, este, el concepto del juego es que estamos entrando a portales, somos, este, diferentes culturas, como Azteca, Requimus, este, todos estamos entrando a este portal donde las deidades se hacen físicas. Y, pues, además de que eres, este, pues, un soldado ahí, pequeñito, estás peleando con tu deidad, o sea, con Tor y al lado, y, pues, ahí ya te ves como más preparado para una guerra. Oye, eso suena bastante loco, ¿eh? Definitivamente le voy a echar ahorita un ojo y, pues, a ver si luego nos podemos organizar para conocerlo. Y, obviamente, cuando vaya a estar en el Kickstarter, mándeme la información para que yo lo comente en el podcast o aquí en el canal, como sea, porque, pues, está muy interesante. Se una muy bien la propuesta. Y aquí de lejos estoy viendo el arte. Ahorita les enseño, ahorita verán imagen. Claro que sí. Y está muy, muy chido, muy interesante. Entonces, este, pues, ya, efectivamente, seguro más de uno van a querer saber más. Claro que sí. Y también vamos a presentar, estamos presentando el trofeo del torneo. Ah, sí. La verdad está bastante bonito. Pues, echéle un ojo. Ese torneo que... Pues, este, va a ser en la mazmorra, sí. No, perdón, este, mejor no digo porque no me acuerdo bien ahorita. Ah, no comprometer. Sí, este, pues, todos pueden participar. Va a ser, este, es un skidmish, entonces, todos van a decirlo contra todos. Y ya, pues, el top 4 va a estar peleándose por el trofeo. Oye, pues, a ver, ¿qué les parece? Pues, estén pendientes. Busquen en redes, este, Zakat tiene su propia página web. Claro que sí. Este, busquen a... ¿Lodus Games? ¿Lodus Games? Están en mi directorio por si quieren encontrarlo. Ahí va a estar, ahí está la entrada y tienen toda su información. Y, pues, viejo, muchísima suerte con todos. No, muchísimas gracias. ¡Grav a ver! ¡Saldó! 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 ¡Grav a ver!